Hasta la Comuna de Quellón llegó el Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Geisi, el Ceremi de Salud Alejandro Caroca y la Jefa de la Autoridad Sanitaria Provincial, Fernanda Matamala, para poner en marcha el anunciado Servicio Integral de Reforzamiento de Testeo, Trasibilidad y Aislamiento TTA Móvil, que tiene como objetivo tomar muestras PCR, procesar la muestra en un box de laboratorio e entregar el resultado en menos de 24 horas para hacer el seguimiento y aislamiento de los casos positivos por COVID-19. Este también denominado tren de testeo llegó a la Región de los Lagos recientemente, diciendo las autoridades sanitarias derivarlo a la isla de Chilué, particularmente a Quellón, en atención a los altos casos de contagios que registró la Comuna en las últimas semanas. Así lo expresó el Ceremi de Salud Alejandro Caroca, manifestando que el objetivo es pesquisar casos positivos de COVID-19 y ponerlos en aislamiento, indicando que el proceso que dura normalmente 4 días a que se obtiene en menos de 24 horas, afirmó la autoridad. Perfecto. Bueno, ustedes saben que el PCR es el examen con el cual nosotros podemos diagnosticar la presencia de COVID-19 en nuestros pacientes. Ahora, el PCR es un examen muy complejo, con equipamiento bastante caro, que demora entre 24 y 48 horas el resultado. Los móviles que nosotros tenemos y que tienen también un montón de otros centros de búsqueda de casos lo que hacen es tomar la muestra en terreno, pero esta muestra se acumula durante las 24 horas para llevarse al día siguiente a un laboratorio que se demora entre 24 y 48 horas los resultados. Es decir, estamos en alrededor de 3 días, a veces 4 días, en poder tener los resultados de manera convencional. Esto que están ustedes presenciando acá no es otra cosa que una unidad de testé, una oficina donde se toma la muestra, una unidad de procesamiento donde se hace el PCR y una oficina de trazabilidad, que es con el resultado positivo, se llama a la persona, se le hace la entrevista epidemiológica, se ve quiénes son sus contactos estrechos y se llama a estos contactos estrechos, con la finalidad de poder aislarlo. Y todo esto dentro del mismo día, es decir, ya no son 3 o 4 días dentro de las primeras 24 horas. Esto que llegó a la región de Los Lagos, primero por las características especiales que tiene la isla de Chiloé, la hemos derivado acá a la isla, preferentemente, y sin lugar a dudas, Quellón, que era una de las comunas que estaba más comprometida, la vamos a dejar acá los primeros días justamente para que testemos a la mayor cantidad de ciudadanos acá de la comuna de Quellón. El intendente regional Carlos Geisi señaló que la idea de partir con la tensión de este tren de testeo rápidos en Quellón es entregar un apoyo adicional al trabajo que están realizando los funcionarios de la Atención Primaria de Salud para continuar con la búsqueda activa de casos COVID-19 y aislarlos del resto de la población para evitar nuevos contagios. La autoridad regional expresó que se trata de inmóviles con modernos laboratorios que entregan resultados en menos de 24 horas, recalcando que este laboratorio la ventaja que tiene es que va hacia la gente y no la gente hacia él y que entendiendo el alto porcentaje de contagios por COVID-19, se decidió trasladarlo hasta la comuna de Quellón. Quisimos partir aquí en Quellón porque la isla es el lugar donde teníamos más cantidad de casos activos y nosotros quisimos venir aquí a darle un apoyo adicional al sistema de salud y atención primaria de poder detectar lo antes posible los casos y poder trazarlos y luego aislarlos. Este laboratorio, la ventaja que tiene es que va hacia donde la gente y no la gente hacia él. Esa es la ventaja y ese es un tema muy positivo. Por eso que quisimos partir justamente aquí en Quellón donde tenía tan malos números y que hoy día vamos mejorando. Claudio Lemarí, alcalde subrogante de Quellón, destacó por su parte la llegada de estos equipos móviles a la comuna que van a permitir, dijo, hacer más de 300 tomas de muestras PCR y obtener resultados en el día, lo que sin duda seguirá apoyando el trabajo que han realizado los funcionarios de la atención primaria de salud para ir bajando el número de contagios. Primero que todo agradecer en nombre del alcalde, don Cristian Ojeda, la visita que hemos tenido hoy día de tan importantes autoridades como Ceremi, el señor intendente, donde el día de hoy nos encontramos con estos móviles que llegan a nuestra comuna, una comuna en cuarentena que hemos hecho un trabajo excepcional, nos decía el Ceremi, en cuanto a cómo hemos ido avanzando en poder ir bajando a través de los esfuerzos que ha hecho todo el departamento de salud, APS, que ha estado ahí, liderado por Yanivel, Contera, por Don Pedro. Y la verdad que traer hoy en día estos móviles que nos van a permitir hacer 300 tomas de muestras aproximadamente, con soluciones que van a ser casi entregadas en el mismo día, nos decían y nos indicaban cómo funciona esto técnicamente, por una cantidad de días, por cierto. Es una buena noticia en cuanto a cómo se va a ir testeando, en la cantidad de gente que pueda llegar hasta a tomarse la muestra, y que tengamos esa cantidad de personas por los días que esto pueda estar acá. Finalmente, las autoridades expresaron que el tren de servicios integrales de testeos, tras habilidad y aislamiento, estará realizando sus prestaciones hasta el próximo sábado en la comuna de Quellón. ¡Gracias!